A lo largo de la historia y en distintas culturas, los animales han sido venerados como símbolos de buena suerte. En la India, las palomas son alimentadas para traer augurios positivos, reflejando la creencia en su poder magnético. En esta cultura, los animales se consideran sagrados compartiendo recursos en igualdad con los humanos. Diferentes civilizaciones han atribuido significados variados a animales como la grulla, asociada con cautela en la antigua Grecia y con fertilidad en Turquía, o el conejo, símbolo de fertilidad en varias culturas y asociados con la suerte en apuestas. El escarabajo en el Antiguo Egipto simbolizaba la buena suerte. Ligado al dios del sol, Ra, la mariquita, relacionada con el amor y la prosperidad, fue considerada un salvador de cosechas durante la Edad Media. Las abejas representan la laboriosidad y la buena fortuna, vinculadas al aumento de ingresos y se hallan en casa. El búho se asocia con la sabiduría y la intuición, mientras que en la cultura japonesa, la rana simboliza prosperidad por su capacidad para iniciar nuevos ciclos. Las mariposas representan la transformación y se consideran presagios de buenos tiempos. La presencia de una mariposa negra se percibe como una mala señal. Desde épocas antiguas, se ha creído en la energía positiva de estos animales y esa creencia perdura hasta hoy. Desde el escarabajo egipcio hasta la mariquita medieval, la gente busca estos símbolos de buena suerte para atraer fortuna y prosperidad, mostrando cómo los animales han trascendido culturas y épocas como portadores de buenos augurios.